¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidas a este su canal y pues bueno, aquí otra vez con el mismo uniforme, pero es que voy a salir de viaje, voy a... viajes cortos, ¿verdad? Voy a ir a celebrar lo que es Navidad a casa de mi suegra, entonces quiero dejar todos los videos ya en el canal o ir editando en el camino, aprovechando pues que son dos horas más o menos por carretera, entonces pues sí, quise grabar dos videos de una vez antes de irme para así pues tener algo ya listo en el canal y no estar batallando con eso, ya que regrese de las vacaciones y después pues nos vamos a ir a pasar año nuevo en casa de unos amigos, también pues vamos a estar con el corre-corre, así que quise grabar de una vez el video de mis top 10 de temporada, que como la vez pasada pues van a ser 10 cosas que voy a estar utilizando en esta temporada fría de invierno y también me voy a incluir a un proyecto que es la cápsula de armario, no sé si han escuchado eso, yo estuve leyendo en un blog acerca de esta temática y más que todo se trata de tener 37 piezas que estén de acuerdo a la temporada, que te gusten mucho y tienes que utilizar esas 37 piezas contando zapatos, ropa así de salir, ropa de fiesta, ropa casual y hacer uso de esas piezas sin ir a comprar más, más que todo es como un reto. En otro video les voy a explicar cómo, ya más o menos grabé lo que es el intro y eso, pero me faltan detallitos de las prendas que yo voy a agregar a mi cápsula de armario, son 37 pero yo en sí pues creo que voy a agregar un poquito más porque con 37 sí puedo, pero no quiero arriesgarme porque pues tengo algunos eventos en enero que voy a asistir. Ahora pues vamos a comenzar con mis top 10 de invierno, estoy muy emocionada porque a mí me encanta el clima frío pero pues a veces vienen las lluvias y hay que estar preparadas y por eso es que decidí escoger prendas que me van a mantener muy calientita y que van pues de acuerdo al clima, ¿verdad? en primer lugar vamos a comenzar con mi bolso, es lo que más utilizo y me encanta, es de Night West, es este negro en mi video de compras y regalitos de navidad adelantados les mostré un bolso de Michael Kors que era negro y les dije que a lo mejor lo regresaba o lo cambiaba por otro y pues sí lo regresé porque pues vean tengo este negro y no quiero como que repetir lo mismo en mi closet entonces este voy a buscar uno en color café así muy casual, también grandecito porque como soy mamá pues tengo que tener un bolso grande para ahí meter los pañales, las toallitas y otras cosas personales y pues este me gusta mucho, el material también me encanta porque se limpia fácilmente este lo compré por menos de 40 dólares en Ross lo segundo en mi lista son blusas a rayas manga larga o manga tres cuartos porque yo manga largas casi no me gusta ponerme blusas, así me siento muy incómoda me encantan las mangas tres cuartos y las mangas hasta aquí el estampado de rayas es ideal para todas las temporadas, todo el año las puedes utilizar pero en especial en estas fechas me gusta mucho, mucho combinarlas con el color rojo o vino o burgundy porque siento que resalta mucho, vean ahorita traigo esta blusa roja y con las rayas como que hace un contraste muy bonito entonces estas pues están en mi lista de top 10 lo tercero en mi lista son suéteres y sudaderas, aquí tengo algunas estas por seguro van a estar en mi cápsula de armario para lo que es invierno vean esta me encanta porque con unos leggings o unos skinny jeans pues ya van muy bien y tienen este diseño en frente que las hace así como un poquito más chic, no tan desarregladas también los suéteres así grandes como este, este me lo compré en una segundita y me gusta bastante porque es como un suéter vestido, está enorme pero es muy calientito, cómodo así también para looks casuales este yo creo que me voy a poner el 25 como número 4 en mi lista siguen estando los leggings y los leggings negros también me encantan, son un básico más que todo de esta temporada de climas fríos, en otoño e invierno son las prendas que más utilizo porque van con todo como número 5 están mis botas, aquí tengo dos estilos estas son como, hagan de cuentas lo que serían las sandalias en el verano estas son mis imprescindibles de invierno porque las utilizo pues para salir así a hacer los mandados, a ir a recoger a mis niñas a la escuela los días lluviosos porque se les vale el agua entonces estas más que todo son mis fieles compañeras, yo vivo en ellas son de la tienda JCPenny marca Ana y lo único que no me gustaron es que traen un cierre muy grueso aquí que hace sonido, pero de ahí son cómodas y pues ya están viejitas, ya tienen conmigo como 3 años y estas me las acabo de comprar hace poco para ir a lo que son las montañas, a la nieve pero se me hacen que se pueden utilizar también como para looks muy casuales así como relajados cuando estás en casa o vas a hacer mandados y así me gustan la suela que es muy muy resistente no es nada resbalosa, entonces para estos cambios de clima y como se vienen las lluvias de enero, febrero y marzo loco pues las voy a estar utilizando muchísimo y son muy muy calientitas como número 6 pues tengo este perfume que en realidad no es uno de mis favoritos pero se me hace adecuado para esta temporada de fiestas es un aroma fuerte, concentrada, muy elegante a mi punto de vista y bueno este es de Lola, Marc Jacobs y yo creo que para así como que las mujeres menores de 25 años no va este olor porque es más como para mujeres más maduritas yo creo, no sé, si me equivoco pues ustedes díganme pero sí, en este formato, porque hay otros formatos hay uno más clarito que este creo que es más como más dulce y este es un aroma demasiado como, como les digo, elegante como de noche en el número 7 está el labial ahorita lo traigo puesto es el de MAC, el Ruby Woo Yard Charley ustedes ya de seguro están hasta cansadas de oír acerca de este labial pero pues para estas fechas está súper bien muy adecuado el color y dura también mucho en tus labios como número 8 pues están estos esmaltes ahorita también los traigo aplicados porque les digo, mañana ya partimos a celebrar Navidad y es este de Sinful Colors que ya va a la mitad para mí es imposible terminarme un esmalte pero este me encanta es un tono que se me hace elegante también y a mi esposo le gusta mucho cuando me lo pongo porque siento que hasta hace que se vean mis manos más delicadas más blanquitas y no tan maltratadas entonces este es el tono 852 de Sinful Colors y en el dedo del anillo traigo este de NYX que es un rose gold es el NGP 154 y me puse este top coat de Sinful Shine que es para que se vean así muy brillosas tus uñas como tipo gel y bueno como número 9 este ya sabemos que con el clima frío pues nuestra piel se reseca así que para el rostro he estado utilizando esta crema de Botanics y me funciona increíble mi maquillaje se aplica súper bonito no se me ven así como que espacios resecos ni siento esta sensación de como que si te aplicas clara de huevo cuando se te estira la piel este a mi me pasa muchísimo más que todo en esta temporada pero con esta crema ya se fue ese problema de mi piel nada más la otra que era mi favorita la de James me la aplico ahora para el cuerpo y si me gusta también pero esta le vino a quitar el puesto a esa cremita que tanto me gustaba y por último en mis top 10 más bien en top 11 porque pues son más cosas pero es que estos dos no podían quedarse afuera este para arreglarme el cabello pues esta es la que utilizo esta es la que me voy a llevar en mi maleta de viaje porque con esa me puedo hacer rizos es una este es una plancha de la marca irresistible mi que calienta súper rápido es muy livianita la cuerda pues es giratoria entonces tienes mejor control del producto y pues es súper rápido de utilizarla y de de hacerte algo en el cabello para que si no tengas ese aspecto como como con mucho frizz en el cabello después les voy a hablar de sus shampoos porque están buenísimos también me han dejado mi cabello así muy reparado este como lo tenía por tanto tinte y decoloración pues realmente he visto la la diferencia y me han nacido bastantes cabellitos baby hairs como se le llama entonces en otro video les voy a hablar de estos productos que ya les mencioné en mi video de favoritos del mes pasado creo pero si este sin duda me encanta y les dejo la información en la cajita de descripción y pues también mi paleta de Lorac es esta te puedes hacer looks así muy simples y también muy dramáticos las sombras están súper suavecitas muy sedosas muy pigmentadas hay como cuatro que no mucho me convencieron al principio pero ahorita ya le he agarrado mucho amor a esta paleta entonces la recomiendo lo único que si son polvosas pero de ahí pues la pigmentación es excelente bueno chicas estos fueron mis top 10 de temporada más un piloncito así que espero que les haya gustado el video si es así denle like síganme en mis redes sociales nos vemos en la próxima cuídense mucho un besote bye bye